Suscríbete y toca la campana. Manualidades Eli. Manualidad tan preciosa. Este adorno navideño gigante lucirá hermoso en una plaza de tu vecindario. Idea 3. Santa Claus gigante. Haz un precioso Santa Claus con neumáticos. En tu vecindario quedarán asombrados con tan linda decoración navideña. Idea 4. Corona navideña gigante con neumáticos. Lo mejor de este tipo de manualidad navideña es que es muy hermosa, fácil de hacer y no gastarás mucho dinero en materiales para elaborarlo. Es muy decorativo y podrás colocarlo donde quieras. Idea 5. Reno navideño de Santa Claus. Esta manualidad encantará a los niños. Solo necesitas de algunas ramas, cartón para la cara y listo. Idea 6. Otra idea de esferas navideñas con neumáticos. Esta es otra idea que bien puede ayudarte a decorar la entrada de tu hogar. Además, puedes pintarlas del color que gustes. Idea 7. Árbol de navidad y muñeco de nieve. Puedes hacer varios adornos navideños con neumáticos. Como por ejemplo, árboles de navidad, muñeco de nieve, entre otros y decorar un parque o un lugar amplio que todos puedan ver. Idea 8. Dulce navideño gigante. Como puedes ver, esta es otra idea de decoración navideña con neumáticos y la verdad es que luce muy hermosa. Además, puedes decorar con ella el vecindario y la entrada de tu casa. Idea 9. Arreglo navideño con neumáticos. Para hacer esta manualidad navideña necesitas un neumático, algunas ramas y flor de nochebuena artificial y un lindo moño navideño. También puedes pintarlo si así lo deseas, del color de tu preferencia. Idea 10. Otra idea de muñeco de nieve, los muñecos de nieve son hermosos. Como puedes ver, son fáciles de hacer y muy decorativos. No necesitas de tantas cosas para elaborarlos. Idea 11. Base para árbol de navidad. Usa los neumáticos para hacer las bases de los árboles de navidad. Como puedes ver, son muy decorativos y quedarán bien en tu árbol de navidad. Idea 12. Decoración navideña para patio. Pinta un neumático de blanco. Cuelga en tu patio y decora con guirnaldas artificiales y luces navideñas. Esta decoración lucirá hermosa en tu patio. Idea 13. Maceta navideña. Utiliza un neumático para hacer una linda maceta navideña. Coloca dentro ramas de pino y algunas piñas navideñas. Quedará muy hermoso. Idea 14. Otra idea de árbol de navidad con neumáticos. Pinta los neumáticos. A continuación coloca ornamentos navideños de varios tamaños y motivos. Y para finalizar, coloca una gran estrella en la parte superior. Idea 15. Decora tu vehículo. Decora el neumático de repuesto de tu vehículo. Como puedes ver, será una decoración espectacular y muy original que atraerá la atención de muchos. Además, puedes decorarla a tu gusto. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.